Ya esté pasando por Facebook para comenzar. Muy bien, doctora. Ya estamos alegre. Ya, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a los distinguidos participantes, a nuestro querido expositor de hoy. Él va a exponer dentro de las actividades, de los eventos que estamos haciendo sobre historias que inspiran en el sector quinoero. Oscar Colge va a exponer buenas prácticas agrícolas en fertilidad de suelos para mejorar la productividad y calidad de la quinoa boliviana. Este es un evento que está siendo auspiciado por la Fundación INESAT con apoyo de la cooperación canadiense IDRC. Antes de pasarle la palabra a Oscar, me gustaría un poquito leer su currículum corto. Oscar es ingeniero agrónomo senior con más de 25 años de experiencia profesional en desarrollo e investigación agrícola. Es también docente de posgrado en fertilidad de suelos y distribución de cultivos en la Universidad Mayor de San Andrés y también en la Universidad Mayor de San Simón. Oscar tiene posgrado de especialidad en protección vegetal y tecnología de semillas en la Universidad Federal de Pelotas en Brasil, diplomado en gestión empresarial y agronegocios de la Universidad Nurco Chabamba y tiene educación superior en la Universidad Mayor de San Simón. Además, se ha especializado en fertilidad de suelos y nutrición de cultivos en el proyecto IPTA-CHAPARI, en Centro de Evalidación de Frutas Tropicales Formosa Argentina y en la Universidad de Costa Rica e Intagri México. Oscar es autor y creador del programa informático BCA, Servicios para la Interpretación de Análisis de Suelos y Nutrición de Cultivos. Cuenta con diversos reconocimientos profesionales y ha realizado varias publicaciones. Entre ellas, cabe resaltar ocho artículos científicos que ya han sido publicados y la elaboración de manuales de buenas prácticas agrícolas. Oscar, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado estar en este evento y te cedo la palabra. Oscar, no sé si me escuchas. Vamos a esperar un poquito. Seguramente está con algún problema en su... Oscar. Ah, te voy a... Te han... Hola. Hola, Oscar. ¿Sabes qué? Hola Beatriz. ¿Has sacado como host? Hola, hola. Hola, sí, te escucho Beatriz. No puedo compartir la pantalla. Sí, por favor Marlene, pasa, le dejo. Ya está arreglado, doctora. Sí, ya. Entonces ahora deberías poder. Ya. Perfecto. Hola, ahora sí, logran ver. Ahora sí, sí, conseguimos ver. Bueno, muchas gracias Beatriz. Agradecerle por la invitación para este conversatorio. Antes de arrancar voy a mencionar dos frases importantes. La primera refiere lo siguiente. En la agricultura, producir no es sinónimo de productividad. Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta porque existe una confusión grande entre lo que es producción y productividad. El segundo, la segunda frase que es muy importante para, principalmente para el cultivo que vamos a abordar en esta charla. La materia orgánica es la base de toda la fertilidad del suelo, no solamente para la quinoa, sino para todas las especies. Entonces, esas dos frases las vamos a ir recordando durante el desarrollo del conversatorio. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Oscar Colque Juentes. Soy ingeniero agrónomo de profesión con más de 25 años de actividad laboral en campo, en centros de investigación y actualmente con asesorías técnicas relacionadas a la fertilidad de suelos. Entonces, el tema para esta sesión, para este conversatorio, está relacionado a las buenas prácticas agrícolas en fertilidad de suelos para mejorar la productividad y calidad de la quinoa boliviana. Bueno, el contenido lo voy a mencionar de manera rápida. Vamos a abordar todo lo que corresponde a la producción y productividad de la quinoa en países de la región y Bolivia. ¿Qué factores afectan la productividad de la quinoa? ¿Cómo está la disponibilidad de nutrientes, deficiencias y desequilibrios en el suelo? ¿Cómo se enfocan las buenas prácticas agrícolas en fertilidad de suelos? ¿La importancia de la materia orgánica del suelo? ¿Las necesidades nutricionales de la quinoa? Y principalmente se va a resaltar los resultados del proyecto piloto de buenas prácticas agrícolas que se está realizando, liderado por la Fundación Inesat. También vamos a abordar la identificación e implementación de buenas prácticas en fertilidad de suelos. Un estudio de fertilidad de suelos en la región del Altiplano Sur entre la gestión 2022 y 2023. Y comparación con otros estudios de fertilidad de suelos realizados en anteriores gestiones. También se va a mencionar los avances en la implementación de buenas prácticas agrícolas en fertilidad de suelos para incrementar la productividad de la quinoa orgánica y sus perspectivas. Y al final vamos a hacer unas consideraciones del trabajo. Bueno, arranco con la producción y productividad de la quinoa. Es necesario que nosotros conozcamos cuánto produce Bolivia, ¿no? Porque normalmente ponemos en el escenario qué superficie tiene. Entonces, cuando se habla de superficie, se habla de expansión del cultivo. Cuando es monocultivo es mucho más restrictivo desde el punto de vista de sostenibilidad del suelo. En cambio, el rendimiento refleja el nivel de tecnología que se aplica en los sistemas de cultivo. Ahí tenemos un dato alarmante de Bolivia, la campaña 2021-2022. Este reporte corresponde al Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, donde el promedio de Bolivia es 362 kilogramos por hectare. Ecuador, en la misma campaña agrícola, reporta 620 kilogramos y Perú, un valor de 1.566 kilogramos por hectare. En todo caso, ese cuadro refleja el escenario real de la quinoa a nivel de región, ¿no? Comparado con otros países que también producen quinoa. Y al lado derecho tenemos un cuadro que corresponde al rendimiento de quinoa de la campaña 2017-2018 hasta la última campaña reportada, que es el 2021-2022. Ahí claramente se puede observar los rendimientos promedio de cada departamento en el que se cultiva aquí. Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, están insertos, tienen estos cultivos en sus respectivos departamentos o municipios, ¿no? Entonces, acá lo que podemos ver es que casi todos los departamentos, los más importantes, por decir La Paz, Oruro y Potosí, han tenido descensos en el rendimiento. En La Paz, por decir, en la campaña 2017-2018, el rendimiento promedio por hectare era 621. Y en la última campaña es de 355. Vámonos a Oruro, ahí el rendimiento promedio fue de 620 en la campaña 2017-2018 y en la última campaña, del 2021 al 2022, 332 kilogramos. Ese mismo comportamiento se da en Potosí y a nivel nacional también, ¿no? Entonces, hay una caída de la productividad a nivel nacional. Sin embargo, por decir, Santa Cruz tiene menor superficie cultivada, ¿no? Las superficies o los departamentos que tienen mayor área cultivada son Oruro, Potosí y La Paz. Bueno, respecto a la producción, en la parte derecha tenemos un cuadro. Ahí Bolivia está reportado con 121.119 hectáreas, Perú con 68.167 hectáreas y Ecuador con 2.390. Y su nivel de participación, Bolivia con 63% en la región, Perú con 36% y Ecuador con 1%. Entonces, a nivel de superficie probablemente existe una importancia. Sin embargo, a nivel de rendimiento definitivamente estamos a la cor. Bueno, si estos valores lo ubicamos en unas categorías de rendimiento, por decir, acá tenemos una escala de cinco categorías. Es muy bajo, menor a 400 kilogramos, bajo de 400 a 800, medio de 800 a 1.200, bueno de 1.200 a 1.600 y muy bueno de 1.600 a 2.000 kilogramos. Y una excepción que sería como excelente, mayor a 2.000 kilogramos por hectárea. Entonces, si hacemos una categorización del rendimiento promedio de Bolivia, estaría como muy bajo. Y si ponemos a esta misma categoría de rendimiento, el de Ecuador y Perú, Ecuador con 620 estaría como bajo y Perú con 1.566 estaría como rendimiento bueno. Entonces, es importante conocer esta información para ubicarnos en el contexto de la producción y productividad de la quimna. Otro dato importante, a nivel de Bolivia existe ya la quimna tropicalizada en la zona oriental de Santa Cruz. Ahí, por ejemplo, ya hay una variedad comercial que se vende y ya los productores lo están cultivando. Tiene una maduración fisiológica de 102 a 116 días, una altura planta entre 90 a 120 centímetros y un rendimiento promedio de 1.500 kilogramos por hectárea. Sin embargo, a nivel experimental, como rendimiento potencial, se puede alcanzar rendimientos de 4.500 kilogramos por hectárea. Entonces, analizando el contexto de la producción y la productividad de la quimna, tenemos un escenario crítico para la quimna boliviana. Bueno, ¿qué factores afectan la productividad de la quimna? Normalmente son cuatro y afectan a todos los cultivos. El factor climático, el factor genético, el factor edáfico, que es el suelo, y el manejo. Entonces, acá, estos cuatro factores son los que inciden en la productividad de la quimna. El clima, en el clima tiene varios componentes. Estaría el brillo solar y horas luz, lluvia, las temperaturas. En el componente genético estarían las variedades que se cultivan. También en el tema edáfico estarían las propiedades físicas, químicas y biológicas. Y en el componente o en el factor de manejo estarían la densidad de siembra, el control de plagas y enfermedades, control de malezas, el riego para aquellos lugares donde sí pueden llegar, el nivel de drenaje, la fertilización. Y acá, en la fertilización, es donde vamos a incidir un poco con algunas experiencias que hasta el momento se han podido evaluar y evidenciar. Bueno, esta figura refleja la disponibilidad, las deficiencias y desequilibrios de nutrientes en el suelo. Al lado izquierdo tenemos las causas de la acidez, de los suelos ácidos. Y al lado derecho tenemos suelos alcalinos y las causas que ocasionan que los suelos se alcalinicen. Bueno, para explicar, el tema de la acidez es generado normalmente en zonas donde llueve demasiado. Y en Bolivia tenemos dos zonas, la región del trópico de Cochabamba y la región de los yungas de La Paz. En esas zonas existe alta precipitación. En los yungas, alrededor de 1.600 a 1.800 milímetros por año. Y en el trópico, por encima de los 4.000 milímetros por año. También es causado por la lluvia ácida, me refiero a la acidez, el uso de fertilizantes y la oxidación por interperio. Por el otro lado, tenemos las causas de la alcalinidad, que serían la sequía, la meteorización y la alta concentración de bicarbonatos. En suelos ácidos, los principales problemas son la toxicidad por aluminio, hidrógeno y manganeso. Y ahí se resaltan deficiencias de fósforo, calcio, molibdeno y magnesio, cuando los pH son menores a 5.5. Por el otro lado, en suelos alcalinos, que tienen pH mayor a 7.5, se evidencia déficit de fósforo y eso cobre y zinc. También hay un desequilibrio de nutrientes entre calcio, magnesio y potasio. Entonces, esta figura refleja exactamente el escenario de los suelos a nivel nacional y también a nivel general. Bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas agrícolas en fertilidad de suelos? Primero, definamos buenas prácticas agrícolas. Se basan en la implementación de técnicas sostenibles para preservar y mejorar la fertilidad del suelo. Las buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, es la adición de materia orgánica, el uso de estiércol, el general compostaje, incluso el uso racional dosificado con análisis de suelo de fertilizantes inorgánicos, es una buena práctica agrícola. Lo malo es que en nuestro medio se utiliza indiscriminadamente, ¿no? Entonces, todo a loco y no hay una recomendación en base a un balance nutricional. Por eso acá está resaltado que se debe utilizar con precaución para evitar impactos ambientales negativos. Otras buenas prácticas agrícolas relacionadas a la fertilidad del suelo son el uso de abonos verdes, la labranza cero y la gestión integrada de nutrientes. Vamos a hacer una explicación de algunas buenas prácticas, ¿no? La principal, que es la materia orgánica, mejora la estructura del suelo. Esa es su principal actividad, su principal fortaleza. Aumenta la capacidad de detención de agua, suministra nutrientes esenciales a la planta y promueve la actividad microbiana. Entonces, la materia orgánica es la columna vertebral de la fertilidad del suelo. También están los abonos verdes. Los abonos verdes, normalmente las leguminosas, capturan nutrientes, principalmente el nitrógeno, y previenen la erosión. Aportan materia orgánica al suelo, mejoran la biodiversidad del suelo y generan una mayor infiltración, evitando la pérdida de humedad del suelo. Entonces, en esta época crítica, el tema de la pérdida de humedad del suelo está generando problemas a todos los cultivos. Otro tema importante es la gestión integrada de nutrientes. ¿Cómo lo podemos interpretar esta gestión integrada? Se refiere a que debemos hacer un uso racional a través de la toma de decisiones. El uso racional de uso de enmiendas, uso de fertilizantes, no es abonar nomás en cantidades sin conocer exactamente cuánto hay en el suelo y cuánto se quiere para un balance o para una disposición o para una corrección. Entonces, se debe arrancar con un análisis de suelo. Y a partir de eso, empezar con los monitoreos respectivos. Entonces, una vez obtenido el análisis de suelo, se generan, se implementan medidas de corrección, que serían en aquellos lugares donde hay bajo contenido de materia orgánica o cualquier otro nutriente. Y cuando existen necesidades de reponer o mantener, también eso viene a través de un análisis de suelo. El balance de nutrientes es reimportante, ¿no? ¿Cuánto se ingresa al sistema y cuánto sale con las cosechas? Eso hay que balancear. Entonces, mínimamente, de una campaña a otra, debemos hacer una reposición. Entonces, las buenas prácticas agrícolas ayudan a mejorar, primero a mantener la fertilidad del suelo, pero también debemos apuntar a mejorar la fertilidad del suelo. Bueno, la importancia de la materia orgánica. La materia orgánica es un componente esencial en la sostenibilidad de la producción agrícola. La materia orgánica es un conjunto de compuestos heterogéneos, no son homogéneos, con base de carbón, 60% del total, formados por la acumulación de materiales de origen vegetal y animal en continuo estado de descomposición. La materia orgánica es la base de toda la fertilidad del suelo. Si yo lo había mencionado anteriormente, acá se vuelve a repetir, por la importancia que tiene en el tema de fertilidad del suelo. Un suelo fértil es aquel que es capaz de proporcionar a las raíces de las plantas, en forma balanceada y suficiente, las sustancias nutritivas que requieren los cultivos para producir altos rendimientos. La materia orgánica, además de nutrir las plantas, mejora la estructura de las plantas, fomenta la retención de humedad de agua en el suelo y promueve la actividad biológica, contribuyendo a la sostenibilidad y vitalidad del ecosistema agrícola. La materia orgánica influye directamente en la estructura y porosidad del suelo, mejorando las relaciones agua-aire y planta. La materia orgánica del suelo suministra la mayor cantidad de calidad de nitrógeno y azufre y un 50% de las necesidades de fósforo que absorben los cultivos no fertilizados. En todo caso, la materia orgánica es la base cuando se trabaja bajo un sistema de producción orgánica. Al lado tenemos unas fotos, la primera, la materia orgánica, y al lado tenemos una foto interesante, un suelo cubierto con vegetación, un suelo cubierto con rastroco y un suelo descubierto. Entonces, y en la parte inferior está la claridad del agua, el agua que puede ser la lluvia, significa que no hay lavado, no hay lixiviación de nutrientes en aquellos suelos que están en su cobertura. Sin embargo, en aquellos suelos que están descubiertos, el lavado es notorio, ¿no? Hay erosión hídrica y por lo tanto la erosión hídrica genera la pérdida de nutrientes de la capa arable, que es donde más nutrientes está concentrado en el suelo. Bueno, ¿qué requiere la quinoa? Primero debemos saber qué se requiere, qué se requiere para producir una tonelada de quinoa. Entonces, acá tenemos una referencia importante, una tonelada de quinoa requiere 37 kilos de nitrógeno, 9 de fósforo, 43 de potasio, 23 de calcio, 20 de magnesio y 2,5 de azúcar, eso con relación a los micronutrientes. En hierro requiere 0,6, manganeso 0,08, zinc 0,03, cobre 0,02 y boro 0,08. Y en la parte inferior tenemos graficado en orden desde elevancia del nutriente más requerido al menos requerido, igual en los micronutrientes. Claramente se observa que el nutriente que más requiere la quinoa es el potasio, seguido del nitrógeno y calcio. Posteriormente están el magnesio, el fósforo y el azúcar. Y en micronutrientes el elemento más requerido por la planta es el hierro. Entonces, en la quinoa siempre hemos escuchado hablar del nitrógeno, que es la materia orgánica y todo eso. Pero sin embargo, estos datos están o derivan de un estudio serio de investigación. Bueno, ¿cuáles son los resultados del proyecto piloto? El proyecto piloto está enmarcado en buenas prácticas agrícolas en fertilidad de suelos para mejorar la productividad y calidad del aquino. Acá tenemos un mapa de ubicación del proyecto. Ahí se tiene el mapa de Bolivia, están los departamentos. El proyecto está ubicado en dos departamentos, en el departamento de Oruro y Potosí, y principalmente en los municipios de Salinas de García y Mendoza y Uyuni, y también hay otras comunidades aledañas. Entonces, inicialmente hemos partido con 75 parcelas estudiadas con relación a su fertilidad física, química y biológica. Entonces, hemos hecho un relevamiento completo para mandar al laboratorio y posteriormente se ha hecho la interpretación. Estos son los municipios y las comunidades. El departamento de Oruro y Potosí, provincia de Ladislao, Cabrera, Cercado, Antonio Quijasro, Norlipes, municipios de Salinas de García y Mendoza, Pampa, Ullaga, Cercado, Uyuni, Colchacá, y las comunidades están en la última columna. En total son 16. Se tienen 75 estudios de suelos de estas comunidades. Sin embargo, el proyecto piloto arrancó con 20. Hemos priorizado y seleccionado 20 productores, porque sería complicado trabajar con 75. Hemos hecho una estimación estadística para evaluar incluso el tema de impacto. ¿Cómo hemos trabajado con el tema de la implementación, la identificación y la implementación? En agosto de 2022, Claquinoa e Inesat priorizan el estudio de suelos en los municipios de Salinas de García y Mendoza, Uyuni y otros aledaños. En octubre de 2022 se inicia un taller o se realiza un taller de identificación preliminar de factores edáficos que afectan la producción de quimio orgánica. Y en noviembre del 2022 se hace una capacitación en muestreo de suelos en parcelas de productores en el marco de la identificación de buenas prácticas agrícolas para mejorar el rendimiento de la quimio. Se hace una capacitación y evaluación de la fertilidad del suelo e interpretación respectiva. Un muestreo de campo que abarcó 75 parcelas según un plan de trabajo. Y en febrero de 2022 o de 2023 se interpretaron los resultados y también se generaron las recomendaciones técnicas respectivas. En marzo del 2023 se presentaron los resultados primero en la ciudad de La Paz con todos los ejecutivos de la fundación Inesat y algunos productores que son líderes en las comunidades y posteriormente casi simultáneamente a los pocos días se presentan los resultados en la comunidad de Florida a todos los productores. En mayo del 2023 se inicia con el acopio de material de compostaje. En junio de 2023 se inicia la validación del compostaje en pleno invierno. Y en septiembre de 2023 se concluye parcialmente el compostaje y entrega del material compostado a los productores. En octubre de 2023 se concluye el compostaje y actualmente estos materiales están en cambio. Bueno, ¿qué resultados hemos encontrado en este estudio? Primero, que los suelos del altiplano sur, principalmente en los municipios de Salinas de García y Mendoza y Uyuni, son de texturas franco-arenosas y arena-francosas. La que más proporción de suelos concentra es el franco-arenoso que tiene un 68%. Luego viene el arena-francoso y esta textura tiene 27%. Le sigue un franco-arcilloso, franco-arcillo-arenoso, arenoso y franco. Fíjense, acá voy a poner el puntero láser para que pueda marcar los puntos. Todo lo que está concentrado en el lado izquierdo del triángulo de texturas son suelos arenosos. Y normalmente estos suelos son frágiles, de baja fertilidad y de escasa materia orgánica. Los mejores suelos están en la parte central, el franco-arcilloso, el franco o parte del franco-arcillo-limoso, pero en este caso los suelos se concentran en texturas arenosas. Bueno, ¿qué más hemos encontrado en este estudio? Que la materia orgánica es mínima, apenas llega al 1% en algunos casos, y el promedio, más adelante lo menciono, es menos de medio por ciento. Pero acá, ¿qué se puede observar? Tenemos, cuanto más contenido tiene la textura, más contenido de arena tiene la textura, tiene menos materia orgánica, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, 0.25, las texturas están por encima de 80% de arena. Cercano a 1%, el porcentaje de arena está cerca al 60%. ¿Qué significa esta línea? Que a menor cantidad de arena se aumenta la materia orgánica. Y como hemos visto en el primer triángulo textural, ahí tenemos que predominan suelos arenosos. Entonces, la fragilidad de poder perder materia orgánica es evidente, ¿no? Por otro lado, analizando el contenido del limo, por ejemplo, acá tenemos que a mayor cantidad de limo, mayor materia orgánica. Lo mismo pasa con la arcilla, ¿no? Mayor cantidad de arcilla, mayor cantidad de materia orgánica. Entonces, hemos evidenciado de que, bueno, los suelos arenosos definitivamente tienen poca materia orgánica. Otro dato importante es el pH del suelo. El pH es uno de los primeros parámetros que se miden para evaluar la fertilidad del suelo. En este análisis, hemos detectado que el 68% es suelo fuertemente alcalino y el 15% es un suelo muy fuertemente alcalino. Entonces, no tenemos suelos ligeramente ácidos y neutros. Entonces, de antemano, sabemos que estos suelos tienen alto contenido de sales. El otro parámetro evaluado es la conductividad eléctrica. Y la conductividad eléctrica también mide las sales disueltas en el suelo. Pero, ¿por qué tiene baja conductividad eléctrica, no? Acá está no salino, porque no hay sodio. El sodio es el principal causante de la salinidad. Entonces, estos suelos pueden ser alcalinos, pero no pueden ser salinos. Eso demuestra este resultado. Y en el último cuadro que está a la derecha, tenemos el contenido de materia orgánica. Esto sí que es crítico, ¿no? El 97% de estos suelos tiene un contenido de materia orgánica menor a 1.2, que sería muy bajo, y un 3% bajo. Entonces, en este escenario, prácticamente cultivar y pensar obtener buenos rendimientos es casi imposible. Entonces, esa es la primera aproximación que hemos podido obtener con relación a los 75 análisis de suelo. Entonces, no son 5, no son 10, no son 20, son 75. Entonces, tenemos evidencia técnica suficiente como para poder identificar los factores edáficos que están restringiendo la producción de la química. Y acá tenemos otros parámetros, el nitrógeno total, el fósforo disponible, el azufre, el potasio intercambiable, el calcio y el magnesio. Para que ustedes lo entiendan de manera didáctica, todos los tonos rojos y naranjas son bajos. Los rojos muy bajos y los naranjas muy bajos. Y los tonos verdes son los muy altos, contienen contenidos muy altos. Y en estas seis figuras vemos claramente de que el nitrógeno es deficitario, también el fósforo. El azufre tiene mayor cantidad de suelos que están en la categoría alto y muy alto. Lo mismo con el potasio, ¿no? A pesar de que hay un contenido medio que predomina, sin embargo, no existen valores muy bajos. El calcio, de la misma manera. El calcio, si sumamos el valor de alto y muy alto, son aproximadamente 67%. ¿Qué significa? Que no va a haber déficit de calcio en estos suelos. El magnesio es variable, ¿no? Sin embargo, predominan texturas medias a bajas. Y acá están los micronutrientes. Acá tenemos uno que es el sodio. No hay problema de sodio. A pesar que en algunos lugares sí se puede advertir que hay contenido elevado, pero predominan los suelos no sódicos o con contenidos muy bajos. Luego están el hierro, el manganeso, zinc, cobre y boro. Acá claramente podemos advertir que tres elementos, el hierro, el zinc y el cobre, son deficitarios. El manganeso no tiene problemas, es decir, tiene mayor contenido de manganeso. Y el boro hay en cantidades más elevadas, ¿no? Entonces, eso es importante tener como información de referencia porque ahora sabemos de que el principal problema es la materia orgánica y el nitrógeno. Le sigue el fósforo, pero también hay problemas o déficit de hierro, zinc y cobre. Y con esta información hemos podido priorizar las buenas prácticas para el proyecto piloto. Como primera práctica tenemos el tema priorizado, la materia orgánica y el nitrógeno que están altamente relacionados. El segundo es el fósforo y el tercero está el hierro, zinc y cobre. Entonces, con esta información tenemos claramente el camino definido, los objetivos que debemos alcanzar con el proyecto piloto. Entonces, al lado derecho tenemos un basil. Ese basil es el método que lo ha generado Liebi hace más de muchos años, en 1800 y pico. Y acá la ley del mínimo indica que puede existir todos los nutrientes en cantidades suficientes. Si existe uno en menor cantidad, ese puede limitar la productividad. Entonces, eso se llama la ley del mínimo. Entonces, en este caso, la ley del mínimo, el que está limitando la productividad, en primer lugar, es el nitrógeno. Si subsanamos el nitrógeno, posteriormente debemos empezar a buscar alternativas para suministrar fósforo al suelo. Una vez que conseguimos el nitrógeno como materia orgánica y el fósforo, debemos pensar en los micronutrientes. Bueno, también hemos encontrado un estudio que se ha realizado el año 2007 por la Fundación Autapo y la Facultad de Agronomía de la Universidad Técnica de Uruguay. Este trabajo ha sido realizado por Cárdenas y Choc, que está publicado y claramente existe casi el mismo tipo de texturas. Acá predominan franco-arenosos, arenofrancosos y arenosos. Está concentrado al lado izquierdo y en la parte inferior del triángulo de texturas. En este trabajo hicieron 123 muestras. En cambio, este trabajo ha sido mucho más grande, en muchas más comunidades. El trabajo que hizo INESAT se ha concentrado en comunidades que están insertos en el comercio justo. Esta organización se denomina CLAC-KIN. Analizando de manera detallada el contenido de arena, limo y arcilla con relación a la materia orgánica, vemos casi el mismo comportamiento. A mayor contenido de arena, menor proporción de materia orgánica. Igual, a mayor contenido de limo y arcilla, hay menor cantidad de materia orgánica. Pero fíjense, acá la diferencia es abismal con la anterior referencia. Acá la materia orgánica llega hasta 7%. En cambio, en el anterior estudio, en el estudio que hizo INESAT, apenas una parcela llega a cerca 1,5%. Entonces, en 17 años ha habido una caída drástica de la materia orgánica. Y los últimos tres cuadros están desplegando el pH, la conductividad eléctrica y la materia orgánica. Fíjense el pH. Hay suelos moderadamente ácidos, ligeramente ácidos, neutros, suavemente alcalinos, moderadamente alcalinos. Y una cantidad muy pequeña de suelos fuertemente alcalinos. Entonces, hay una diferencia grande. En esa época, incluso había suelos ligeramente ácidos y moderadamente ácidos. La conductividad eléctrica tiene un comportamiento similar al estudio realizado en 2022-2023. Y la materia orgánica es donde realmente hay un cambio drástico. Acá tenemos incluso parcelas que tienen contenido muy alto, mayor al 6% de materia orgánica. Pero lo que se concentra en las categorías que se concentran en mayor proporción están en moderado y bajo. Hay muy pocas parcelas que tienen contenidos muy bajos, menor a 1.2%. Entonces, y acá hemos hecho la comparación de los dos años, de los dos estudios. pH del 2007, pH del 2023. Y claramente tenemos acá un comportamiento diferente. Actualmente, los suelos son fuertemente alcalinos y muy fuertemente alcalinos. Y en la anterior campaña o en el anterior estudio, están en suavemente alcalinos y moderadamente alcalinos. Sin embargo, se observan suelos moderadamente ácidos y ligeramente ácidos. En conductividad eléctrica que mide la cantidad de sales disueltas en el suelo, no hay muchas diferencias. Tienen el mismo comportamiento. Pero donde sí, la diferencia es altamente notoria, es en la materia orgánica, ¿no? La materia orgánica, los datos del 2023 reflejan que casi el 100% de la materia orgánica está muy bajo. En cambio, en el anterior estudio, hay materia orgánica hasta en las categorías muy altas. Entonces, ¿qué significa ese cambio? Acá he hecho un cuadro mostrando lo que se publicó en el 2008 y el 2022-2023. Y ahí están las diferencias. Pero lo más importante es lo que se ha podido obtener en pérdida de materia orgánica. La reducción estimada de materia orgánica del suelo de 2,64 promedio del 2007-2008 a 0,47 del 2022-2023 equivale a una pérdida acumulada de 65 toneladas de materia orgánica por hectárea. Entonces, eso se ha perdido en un hectárea. Ha sido gradual, probablemente en unos años se ha perdido más, en otros años menos. Pero en ese periodo de 17 años se ha perdido 75 toneladas de materia orgánica. Entonces, eso es totalmente evidente. Los datos son evidencia. Bueno, la degradación del suelo ocurre no solamente con el componente físico, también con el tema químico, también está el componente biológico. En el tema físico está la erosión eólica y el sector del altiplano sur tiene ese problema. Como son suelos arenosos, la erosión eólica va degradando el suelo. La pérdida, la degradación química genera la pérdida de la fertilidad del suelo por exceso de salinización, sodificación, o en algunos casos puede ser por la acidificación o la presencia de elementos tóxicos. Y en el componente biológico está la pérdida de la materia orgánica, y eso normalmente ocurre en algunos lugares donde realizan quema. Ahí se pierde la reducción de la actividad biológica y pérdida de la micro y macro fauna. Entonces, hasta el momento hemos visto dos problemas serios. El tema de la erosión en el componente físico, la pérdida de la fertilidad en el componente químico, y también el riesgo de salinización. Bueno, acá ya estamos por finalizar. Tenemos una secuencia fotográfica de todo lo que se ha hecho en este proyecto. Acá tenemos la capacitación a los productores en la comunidad de Bellavista. Acá se ha hecho una capacitación de la importancia de analizar los suelos y la facilidad de poder interpretar. Luego hemos hecho una demostración de campo, de cómo efectuar la toma de muestras de suelo, y posteriormente los técnicos y los productores han hecho ese trabajo operativo en campo. Entonces, se ha hecho un curso-taller de capacitación, donde se ha demostrado el muestreo de suelos, la medición del pH de suelo. Acá está una fotografía panorámica de todos los que han participado en la finalización del curso y la práctica. Y en la parte inferior tenemos la toma de muestras de suelos en campo, con los productores y técnicos, el embalaje adecuado y la entrega de las muestras en laboratorio. Luego, una vez que los resultados han sido reportados por el laboratorio, quedaba realizar el análisis y la interpretación de esta información. Una vez efectuada esa interpretación y recomendación respectiva, se ha hecho una presentación de resultados en La Paz, con todo el equipo de INESAD y todos los actores que están participando en este proyecto. Esa misma información se ha presentado en la comunidad de Florida, ante más de 50 productores representantes de las comunidades, y en esa oportunidad hemos aprovechado de enseñarles a interpretar a los productores. Y bueno, pues existe un mito de que un productor no puede aprender a interpretar. En esa oportunidad, ese mito ha sido prácticamente empezado, porque los productores han demostrado, frente a todos sus compañeros, que no es nada complicado interpretar, y la recomendación incluso ha sido mucho más drástica de lo que puede emitir un técnico. Acá tenemos una vista panorámica de los que han participado en esta capacitación, y la entrega de los 75 análisis interpretados al representante o al presidente de Clark King. Ya posteriormente hemos empezado con el tema del compostaje. Entonces, primero se ha copiado material con estiércol de ovino y camélido, luego se ha conseguido paja y también viruta de madera, o denominado asesín. Se ha hecho una mezcla proporcional de 1-1-1. Entonces, hemos arrancado en pleno invierno, con muchas observaciones críticas de que no se iba a poder efectuar este compostaje. Entonces, hemos hecho seguimiento, monitoreo permanente de la temperatura de este compost, de este material en procesos de compostaje, y bueno, y el compostaje es de algo, las temperaturas han empezado a elevarse el mes de agosto, ¿no? Entonces, acá tenemos una vista secuencial de todo el proceso. ¿Cómo hemos hecho? ¿Qué decisiones hemos tomado para acelerar el compostaje? Y acá tenemos un dato importante, ¿no? Fíjense, el primer compostaje, el 26 de junio, el segundo, el 3 de julio, y el tercero, el 8 de julio. Las temperaturas en el momento del compostaje estaban cerca de menos 5 grados centígrados, y todo el mes de junio y parte de julio se ha mantenido con esa tendencia, ¿no? Entonces, posteriormente ha habido cambios, ya las mínimas, incluso ya no estaban cerca a cero, estaban bordeando a los 5 grados. Entonces, la actividad biológica en el compostaje ha empezado a aumentar de temperatura. Entonces, acá tenemos un cuadrito interesante de toda la fase de compostaje, la fase mesófila, termófila, la fase de mesófila de enfriamiento y la fase de maduración. Entonces, todo eso hemos visto con las temperaturas, pero también evaluando el pH del compostaje. Normalmente, el compostaje, el material compostado, inicialmente tiene un pH alcalino. Pero una vez que empieza la actividad biológica, entonces empieza a haber transformación. El material orgánico empieza a degradarse, y bueno, en ese proceso de pasar de materia orgánica, hidrolizarse, pasar a cambiar de materia orgánica, por decir, a amonio, a nitrato, pierde hidrógeno. Esos hidrógenos acidifican el compost, el medio, y una vez que la temperatura, el proceso empieza a avanzar de la fase termófila a la fase mesófila, empieza a alcalinizarse. Fíjense, la última lectura ya están en pHs alcalinos. Entonces, con el pH también se ha podido hacer el seguimiento de este compostaje, y otro dato importante, la relación carbono-nitrógeno. Entonces, los composts que han sido establecidos el 26 de junio han tenido un poco más de, han tenido una ventaja de unos días, y por eso hemos podido hacer seguimiento a través de la relación carbono-nitrógeno. Y finalmente, ya se ha hecho la entrega a los productores para que este material se pueda utilizar en campo, y tenemos un trabajo sencillo, ¿no? Son 20 productores que van a establecer bajo este sistema de parcelas demostrativas. Un tercio de una hectárea, un testigo sin abono, un tercio de otra hectárea, el abono compostado que el proyecto está entregando, y un tercio de hectárea, el abono que el productor utiliza normalmente. Entonces, en este momento, es lo que sea, hasta esta actividad tenemos los datos registrados. También tenemos una parcela demostrativa donde estamos evaluando el efecto de tres dosis de compost, ¿no? Incluso son cuatro, 150, 300 gramos, 600 gramos, 900 gramos por planta. Esta es una evaluación que nos va a permitir identificar cuál es la dosis más adecuada. Normalmente, el productor, cuando abona, abona esparciendo por toda la hectárea. Lo que nosotros estamos haciendo es una aplicación localizada. Y acá tenemos un cuadro interesante, ¿no? Son 20 productores. Normalmente yo manejo por código. Es más, no sé los nombres de los productores, pero sé qué número de parcela es, ¿no? Ahí está el número de análisis del laboratorio. Tenemos la materia orgánica del suelo. ¿Qué estrategia hemos tomado para calcular las clasificaciones? Y en la última columna tenemos los gramos por planta, 775, 650, 450, 925. Incluso hay uno de cero, 275 la última. Entonces, cuanto menos materia orgánica tenía la parcela, más dosificación de gramos por planta. Mayor cantidad de materia orgánica en el suelo, menor cantidad de dosis por planta. Finalmente, tenemos las consideraciones a las que hemos podido alcanzar. Consideraciones finales. El proyecto piloto permitió identificar nutrientes como yes, lo cubre y zinc. El proceso de compostaje en pleno invierno, en el altiplano, es factible en base a la adición de microorganismos deficientes. Luego, tenemos el déficit de materia orgánica manifiesta la urgente necesidad de regenerar los suelos y restaurar la cobertura nativa del sector quinoero. Promover la multiplicación de plántulas de especies nativas para repoblar las balleras vivas y cultivos asociados con el cultivo de la quinoa. Establecer parcelas demostrativas y validación de buenas prácticas para mejorar la fertilidad del suelo. Fomentar la captación o cosecha de agua de lluvia. Capacitar recursos humanos en buenas prácticas de manejo de la fertilidad del suelo. Y se estima que las 20 parcelas demostrativas del proyecto piloto, en base a la adición de materia orgánica compostada, va a permitir incrementar los rendimientos comerciales de la quinoa. Y, finalmente, se reitera la capacitación para los agricultores y agrónomos que trabajan en el sector quinoero. Bueno, queremos ver los suelos quinoeros regenerados con especies nativas y que anteriormente se usaban o había en el sistema. El monocultivo, el precio en exceso en algunos años, 2013, 2012, 2014, ha hecho de que este cultivo se expanda de tal forma que no se han respetado los suelos que estaban con pastos nativos que eran para los camélidos. Actualmente hay baja población de camélidos. Los suelos están totalmente descubiertos, están llenos de arena. Entonces, se debe promover a que estos suelos se repoblen con las especies nativas. Hay una necesidad marcada de regenerar el suelo en el sector quinoero del altiplano sur. Bueno, este trabajo no hubiese sido posible sin la participación de las siguientes personas. Beatriz Muriel, que es la directora ejecutiva de la Fundación Inesat. Javier Aliaga, que es el asesor en temas de cambio climático. Don Eusebio Encinas, que ha sido el líder de los productores que ha promovido este proyecto. Él se ha contactado con los cooperantes, se ha contactado con la parte técnica. Luego está mi persona, Eloy Vélez, Alejandro Ezzera, Cecilia Lenis. Todas esas personas han contribuido de manera sustancial para que este proyecto tenga un avance y se vean los primeros resultados. También están dos personas que últimamente han trabajado con nosotros. Son asistentes de campo, Claudia Colquicanaviri y Norma Felicial. Bueno, eso es lo que tenía para compartir en este conversatorio. Ahora sí, seguramente van a surgir las consultas despectivas. Y bueno, con todo gusto podré... Sí, muchísimas, muchísimas gracias, Oscar. Realmente muy, muy, muy interesante la... Escucharte, yo siempre te escucho, pero siempre me parece cada vez más interesante. Yo soy economista, tú eres agrónomo de profesión. Me gustaría que las personas que desean preguntar, por favor, que levanten su mano, que pongan el ícono de levantar la mano para que, bueno, podamos ceder la palabra. También hay personas en Facebook que nos están escuchando. Si ellas podrían, si tienen alguna duda, por favor, en el chat de Facebook, que nos los van a estar pasando acá al chat de Zoom. ¿Ok? Entonces estaríamos, para cualquier pregunta, esperando. Solo tal vez un poquito para recalcar, yo creo que es esta una complementación muy, muy interesante de lo que es efectivamente un trabajo multidisciplinario, ¿no? Hemos conseguido integrar, Oscar decía, por ejemplo, este tema de 20 parcelas. El hecho de hacer 20 parcelas es que nosotros queremos hallar inferencia causal, ¿no? Se hace, está en toda la línea, se ha aplicado mucho en la economía, en la parte más social, pero lo que queremos ver es realmente impacto, ¿no? De repente los agrónomos están más acostumbrados a hacer estas parcelas demostrativas, pero nosotros queremos un poco más de rigurosidad en esto y para eso estamos haciendo las 20 parcelas, ¿no? Entonces hemos juntado las, si se quiere, los instrumentos usuales que utilizan los economistas con todo el conocimiento, la expertise de los agrónomos y por eso creo que es, en ese sentido, un proyecto muy, muy interesante porque realmente es multidisciplinario, ¿no? Hemos aprendido y he aprendido mucho de Oscar, del hoy y de otros agrónomos, ¿no? Este tema y espero que Oscar haya aprendido también de nosotros los economistas estos temas más de evaluación de impacto y de otras áreas que estamos, que estamos indagando. Dicho esto, no sé si alguien tiene una pregunta, si puede levantar la mano para que yo le pueda ceder la palabra. Ok, vamos a, puedes, puedes, José Luis, perfecto, te doy la, te cedo la palabra. Por favor, antes de eso, si nos puedes decir de qué institución eres o, y bueno, eres José Luis Soto, ¿no? Sí, buenas noches. Buenas noches. Soy José Luis, profesional independiente, vinculado algo a la producción de la quinoa. En realidad, interesante la presentación que hizo Oscar. Lamentablemente hubiera sido interesante de que muchas organizaciones, productores, hubiesen podido participar y escuchar esta información. Una de las cosas que sí verdaderamente llama la atención y por lo cual, a pesar de ser los primeros productores de quinoa hace años, antes del año internacional de la quinoa, no podemos ser competitivos en el mercado en función de la, de los rendimientos que se reportan, ¿no? Bueno, algún momento yo creí, pensé que esos rendimientos que se reportan mediante el INE fue error de 362 kilogramos por hectárea, prácticamente que no, no resulta ser nada atractivo. Pero bueno, se asume de que pueda ser un tema de, que aún les es rentable, porque si no, los agricultores, a pesar de que no tienen otras alternativas, puedan tener este tema. Pero mi pregunta, Oscar, es más o menos en el siguiente sentido. Con estas buenas prácticas de fertilidad de suelos, ¿en cuánto se estima que se incrementaría el rendimiento? Porque no solo es fertilidad, sino tenemos que ver el tema de semilla, el tema de preparación de suelos, el tema de control sanitario, prácticas de cosecha y post cosecha. Entonces, con esta experiencia, ¿en cuánto estaríamos asumiendo? ¿Cuánto incrementaría, en el mejor de los casos, un rendimiento del producto con unas buenas prácticas de fertilidad de suelos? Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, te voy a hacer un par de preguntas más, Oscar. No sé si te puedes anotar. Está Jean-Paul Benavides, está en la línea en Facebook, y dice, si tal vez podría profundizar las diferencias entre el compost y la práctica tradicional, y por otro lado, podría profundizar en el tema de los camélidos. Ha mencionado una disminución de camélidos, lo que me parece es una disminución de la práctica tradicional de fertilización. Y la última pregunta es, bueno, muchas gracias por compartir los resultados, es de Alex Romero. Generalmente se dice que la región de estudio se compone de suelos salinos, por influencia de los salares, pero en el cuadro que muestra la conductividad eléctrica muestra que no es así. ¿Esto es correcto? Esas serían las preguntas, Oscar, para que respondas, por favor. Gracias, Beatriz. Bueno, vamos a ir por partes. José Luis ha hecho una pregunta clave, una pregunta directa sobre cuánto se va a incidir en el rendimiento. Bueno, estamos asumiendo de que hay condiciones normales de precipitación, se usa semilla, si no es certificada, pero por lo menos seleccionada, semilla de calidad, y la única variable que se estaría evaluando sería el tema del compost. Entonces, también voy a combinar a la pregunta de Jean-Paul Benavides sobre el compost y las prácticas tradicionales. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es estimar una cantidad mínima de materia orgánica que necesite. Esa materia orgánica tiene que mineralizarse, ¿no? Entonces, esa mineralización se convierte en nitrógeno para las plantas. En todo caso, bueno, hemos hecho una estimación de que lo mínimo de rendimiento que se tendría que incrementar es 50, y lo ideal, no, es 20, y lo ideal, 50%. Y si pasamos esos valores, significa de que, bueno, la buena práctica agrícola de aplicar compost localizado tiene un efecto directo en el rendimiento. Ahora, la diferencia entre compost y la práctica tradicional es lo siguiente, ¿no? El compost es el uso de materia orgánica descompuesta. Si se hace un compostaje, se acelera la descomposición y el material que se aplica al campo va directamente ya estabilizado. Ya no tiene que pasar por un proceso de descomposición en el tiempo, entonces va a ser un efecto directo, ¿no? Entonces, lo tradicional es que aplican los productores sin compostar. Agarran el guano, lo esparcen y directamente ven si eso es, si les va a servir o no les va a servir. Entonces, en algunos casos le acompaña una buena lluvia y se atribuía que el guano y todo eso ha sido muy beneficioso. Sin embargo, con el compostaje nosotros tenemos la hipótesis de que no hay hipótesis, sino casi la certeza de que va a ser un efecto en el rendimiento comercial de la química. Y la última pregunta de Alex Romero respecto a la conductividad eléctrica. Bueno, hay estudios, hay mapas, hay de todo del exceso de suelos salinos en el sector del altiplano sur, principalmente en Uyuni, todo lo que está cerca al salar. Ahora, pero hay evidencia, ¿no? Tenemos 75 análisis, no solamente la conductividad eléctrica, sino también tenemos el análisis del sodio. Ahora, las sales solubles, particularmente el sodio, son los más dañinos para el cultivo. A pesar que el aquino es una especie que tiene tolerancia a la salinidad, pero no precisamos exactamente hasta cuánto tolera. Eso será un estudio que lo deben formular las entidades competentes que están trabajando en esta área, como INIAF, o la parte del ministerio, y sacar, o las universidades, y sacar, por decir, un nivel crítico de salinidad. ¿Cuánto, hasta qué nivel de salinidad tolera? Sin embargo, son 75 análisis, no son 10, ni 5, ni 20, sino tenemos una cantidad considerable para definir la situación de la conductividad eléctrica. Entonces, a nosotros nos alegra, ¿no? De que hay suelos no salinos, pero también hay suelos salinos. Hemos hecho un trabajo que es otro estudio, pero con la misma información del índice de salinidad. Entonces, de esas 75 parcelas, hay cerca a 10 parcelas que tienen problemas de salinidad, que eso implica otro tipo de manejo. No sé si con eso he respondido, Beatriz. Creo que a los tres he podido. Muchísimas gracias, Óscar. Entonces, tenemos para alguna última pregunta. José Luis, José Luis está. ¿Quieres hacer la pregunta o es que has dejado tu mano prendida? Tu mano, creo que arriba, ¿no? A ver, un ratito. Hola, hola. Puedes... Aló, aló, sí, ahora sí. A ver, sí, en el proyecto tienen programado una fase de escalonamiento. Porque resulta interesante, ¿no? Como decía un principio, lamentablemente aquí las organizaciones no han participado. Hay ONGs que sería interesante que puedan verlo, esta información. Ver el tema de costos. Cuánto cuesta producir el compost. La disponibilidad, por ejemplo, con microorganismos eficientes para acelerar ese descompostaje. Tenemos ANAP, que hay muchas organizaciones que hubiera sido interesantes. Lógicamente, entiendo que por las limitaciones de presupuesto simplemente se hizo con 20 parcelas. Si vemos a las 112.000 hectáreas, si mal no recuerdo que mencionó Óscar, es un mundo. Y como país, como Bolivia y la zona andina, creo que estamos quedando ya delegados, ¿no? Yo estimo, me pongo a pensar, por la alta competitividad que existe en la producción de quinoa con otros países de otros continentes. En el último Congreso Mundial de la Quinoa, en marzo, en Potosí, se decía que son más de 130 países que están produciendo y con rendimientos muy superiores. Entonces, creo que Perú y Bolivia, a pesar de ser países centros de origen, incluido Ecuador, unos tres, cuatro años más estarán en el mercado y hasta ahí no más quedó. Y ocurrirá como lo que ha ocurrido con la PAPA, ¿no? Otros países que no son centros de origen tienen mayor productividad. Entonces, un poco sí, en el proyecto se tiene previsto hacer algo más de incidencia y escalonamiento con los resultados que tienen. Gracias. Gracias. Óscar, no sé si quieres responder. Gracias, Beatriz. Voy a hacer una aclaración dentro del marco de las posibilidades. Este es un proyecto piloto que, bueno, primero se ha efectuado para demostrar cuáles son las causas de la baja productividad. Entonces, a pesar de que nosotros hemos identificado el tema de la materia orgánica, algunos nutrientes como el fósforo, algunos micronutrientes, existen otros factores, ¿no? Como el tema de la calidad de la semilla, de la preparación del terreno, el uso excesivo de maquinaria agrícola, la falta de cobertura vegetal. Hay muchos aspectos. Entonces, queremos ver cómo va a evolucionar este proyecto piloto. Y en el intermedio, por ejemplo, en el mes de enero o hasta fines de enero, vamos a ver la posibilidad de regenerar el suelo con especies nativas. Esto todavía es algo que, bueno, lo estoy adelantando por el tipo de pregunta que se ha formulado. Pero al final nosotros tenemos que ver no solamente el efecto de la materia orgánica, sino sería receta. Lo que tenemos que ver es una estrategia de cómo podemos regenerar el suelo del altiplano. Es decir, hay una pérdida de fertilidad tan notoria que hay dunas de arena en casi todo el altiplano sur. Hay muchos productores. Algunos productores hacen la siembra respectiva, germina con la poca humedad que hay, pasa una tormenta de arena y entierra todo. Entonces, si no hay cobertura vegetal, la arena va a seguir causando este tipo de problemas. Entonces, José Luis, es un trabajo demasiado complejo, pero lo que lo que hemos tratado de hacer con este trabajo, con el proyecto piloto, es demostrar primero a los productores, a los técnicos, a las instancias competentes de que hay este problema. Y bueno, lo interesante es que hay una evidencia de hace diecisiete años que han estudiado suelos en el mismo sector. Entonces, bueno, no son pues diez, cinco ni veinte, son setenta y cinco y el anterior son ciento veintitrés. Entonces, hace un par de días, el día martes había una actividad en Oruro. Se ha socializado esta misma información con la universidad, con las organizaciones que están trabajando con el tema quinoorgánica en el altiplano sur de Bolivia, en Oruro. Entonces, había una buena concurrencia de gente que toma decisiones, de gente que puede transmitir esta información. Y bueno, esperamos de que con el tiempo sumemos más instancias, seamos más personas hablando, más instituciones hablando de este tema tan frágil y delicado de lo que es la pérdida de fertilidad del suelo en el sector del altiplano sur, particularmente con los quinuegos. Muchísimas, muchísimas gracias, Óscar, y ya estamos sobre la hora. Sí, un poco lo que queremos también es difundir, ¿no? Hacer publicaciones e intentar difundir de manera masiva esto. Hemos hablado también, ya hemos tenido reuniones directamente con los productores, pero queremos difundir, ¿no? Para que otras instituciones, como dice Óscar, también conozcan los resultados de esto, que creo que son resultados muy importantes, ¿no? Estamos, parte del proyecto es escalabilidad, entonces incluso los resultados los vamos a publicar y los vamos a enviarlos directamente, las impresiones, ¿no? La idea es difundir, todavía no estamos, digamos, con los resultados finales, todavía falta ver qué va a pasar en realidad con la introducción de esta materia orgánica que hemos incluido y cómo va a cambiar y todo el análisis riguroso de cambio, ¿no? Pero estamos en eso y muchas gracias por tus comentarios. Nosotros también tenemos ese objetivo, ¿no? De poder compartir y de poder también conocer otros estudios que se están haciendo. Óscar mismo nos comentaba que ese estudio que encontró de Fautapo, lo encontró realmente buscando, escarbando, escarbando básicamente la biblioteca del auto, ¿no? Entonces nosotros creemos que también hay información muy importante en ese sentido, pero bueno, la idea es un poco compartir, difundir, generar sensibilización y después también escalabilidad. Y con eso me gustaría despedirme, agradecerles a todos por su participación. Creo que ha sido una explicación muy interesante, ¿no? Y bueno, esperarlos vamos a seguir haciendo estos eventos. Pueden encontrarnos en, estamos difundiendo en Facebook. También hemos conseguido hacer una red de productores. Ahí también vamos a estar, mandando las noticias, mandamos noticias, cosas novedosas del tema de la quinoa, porque creemos que es importante, ¿no? Nosotros somos un centro de pensamiento, ¿no? Que es justamente hacer este tipo de validaciones, este tipo de análisis. Entonces, bueno, sin más que decir, me despido de todos ustedes y muy buenas noches.